Estoy solo Irremediablemente solo Ahora sé que ya nunca llenarás mi soledad Hoy te has ido para siempre de mi vida Has abierto una herida que jamás padecerá A tu amor mi cariño se aferró desesperadamente Y no sé por qué tus labios pronunciaron el adiós Ahora mi vida estoy tan solo Tan irremediablemente solo Y no encuentro en la vida Más que llanto y dolor Pecado Que cometí porque te quiero Porque te adoro y te venero Aunque te deba de olvidar Tragedia Que ronda siempre mi camino Pero son cosas del destino Que no se pueden olvidar Pecado Que me consume la existencia Que me destroza la conciencia Y que será mi perdición No importa No importa Igual te seguiré queriendo Aunque me siga consumiendo Aunque se oponga la razón ¿Y qué hiciste del amor que me curaste? ¿Y qué has hecho de los besos que te di? ¿Y qué excusa puedes darme Si faltaste y mataste La esperanza que hubo en mí? ¿Y qué ingrato es el destino que me hiere? ¿Y qué absurda es la razón de mi pasión? ¿Y qué deseo es este amor que no se muere? ¿Y prefiere perdonarte la traición? Y pensar que mi vida fuiste flama Y el caudal de mi gloria fuiste tú Y llegué a quererte con el alma Y hoy me mata de tristeza tu actitud ¿Y a qué debo dime entonces tu abandono? ¿Y en qué ruta tu promesa se perdió? ¿Y si dices la verdad yo te perdono? Y te llevo en mis recuerdos con amor ¿Y qué ingrato es el destino que me hiere? ¿Y qué deseo es este amor que no se muere? ¿Y qué quiere perdonarte la traición? Y pensar que mi vida fuiste flama Y el caudal de mi gloria fuiste tú Y llegué a quererte con el alma Y hoy me mata de tristeza tu actitud ¿Y a qué debo dime entonces tu abandono? ¿Y en qué ruta tu promesa se perdió? ¿Y si dices la verdad yo te perdono? Y te llevo en mis recuerdos con amor Y te llevo en mis recuerdos con amor Oye amigo mío Preguntarte quiero Si conoces de alguien Que cante como yo Que cumpla como yo Si lo ves me lo dices Mi respeto le brindaré Como buen cubano Como buen hermano No te vayas a equivocar Pues salgo a discutirlo Para saber quién baila más Para saber quién canta mejor Trabajaremos con amor Mi respeto le brindaré Mi respeto le brindaré Con cariño y sin temor Si cante y bailan como yo En vez de uno somos dos No te vayas a equivocar Por lo que te digo yo Si cante y bailan como yo En vez de uno somos dos Mejor que yo no debes ser Igual que yo si puede ser Si canta y bailan como yo Por siempre seremos dos Por siempre seremos dos Si cante y bailan como yo En vez de uno somos dos Oye bien amigo mío Cantaremos guaguangó Si cante y bailan como yo En vez de uno somos dos Pero déjame eso a mí Y sígueme por favor Con la mayor elegancia Déjame eso a mí Solo para mí Déjame eso a mí Déjame eso a mí Óyelo mimí Déjame eso a mí Déjame eso a mí Lo digo por ti Déjame eso a mí Déjamelo a mí Déjame eso a mí Que nadie se meta Déjame eso a mí Óyeme anacleta Déjame eso a mí Déjame seguir Déjame eso a mí Toca gordo Déjame eso a mí Déjame eso a mí Con la mayor elegancia Déjame eso a mí Déjame eso a mí Ahora llego el momento De decir lo que yo siempre Ahora llegó el momento de decir lo que yo siento. Ahora llegó el momento de decir lo que yo siento. Ahora llegó el momento. Que nadie se meta. Quítate de ahí. Ah bueno, sí, sí. Déjame eso a mí. Gracias.